4 quintos de 175. Empezamos entonces colocando acá la fracción. D siempre baja como multiplicación y ahora el número. Como hay multiplicación, cualquiera de los que está arriba se podría dividir o simplificar entre el que está debajo. Conviene 175 porque entre 5 es división exacta. A ver, 175 entre 5 queda 35. Ahora sería 4 por todo esto que es 35 queda 140 y esta sería la respuesta.